Hola, yo soy Luis Ortega y con el motivo de nuestro 15 aniversario queremos invitarte a ver cómo durante estos años se ha evolucionado el mercado de la seguridad y hacia donde vemos que va. Acompáñanos. ¿Cómo han influido las soluciones de seguridad en las empresas desde la fundación de Conec? Me gusta pensar que Conec ha sido un elemento disruptor dentro del mercado de la seguridad, sobre todo en la forma en la que el mercado acostumbra a ofrecer proyectos de seguridad. Nosotros siempre vamos de la mano del cliente, siempre buscamos pensar más allá de solo estar resguardando infraestructuras físicas, de solo estar cuidando activos, sino que buscamos que las soluciones que vendemos y que desarrollamos siempre en conjunto con nuestro cliente, vaya muy enfocado a optimizar al máximo esta infraestructura que pueda ser utilizada en plataformas productivas, en administración de procesos, en administración incluso de activos, de recursos, para que no solamente se considere una inversión en temas de seguridad, sino que también se pueda considerar una inversión que pueda ser en algún momento hasta monetizable. Yo veo que ese ha sido un elemento disruptor dentro de... Bueno, veo dos elementos disruptores. El primero, el que siempre buscamos ir de la mano con el cliente, que siempre ellos sean los que conocen sus procesos internos y en conjunto podemos crear la solución ideal y en segundo lugar, pensar más allá, ir más allá de solo seguridad, ir más allá solo de videovigilancia, sino que todas las plataformas tecnológicas le sirvan al cliente a poder optimizar y aprovechar toda esa tecnología en cosas que también sean redituables para él. ¿Cómo describiría el proceso tecnológico de la videovigilancia a lo largo de 15 años? Creo que ha sido más allá de solo un brinco de lo analógico a lo IP. No es simplemente el crecimiento en tamaño de imágenes más megapíxeles, sino el hecho de poder integrarlo a la red, de poderlo llevar a servidores de procesamiento, poderlo llevar a internet, ha permitido que la tecnología pueda ser prácticamente de capacidades ilimitadas, que nos permita poder crear ahora tecnología que incluso nos ayude en los procesos productivos, que aprovechemos el tema de la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo y de manera que todas estas herramientas que sí ofrece el cómputo y la red puedan ser integradas a los sistemas de seguridad y que además podamos empezar a crear nuevos puntos de convergencia de tecnología donde está la red lógica, la red física, los sistemas antiintrusión, radares, sistemas térmicos, videovigilancia, aprendizaje profundo, procesamiento de imágenes, de forma que todo este ecosistema que se ha venido gestando de 15 años para acá, le dio al cliente prácticamente capacidades ilimitadas. O sea, ahora quien utiliza la tecnología de seguridad prácticamente tiene todo un mundo por crear. Hay un lienzo blanco sobre el cual estamos haciendo pequeños pincelazos todavía y qué bueno que se ha dado este brinco durante los últimos 15 años. ¿Cómo visualiza el sector en los próximos años? Definitivamente, el sector de la seguridad es un sector que va a estar en crecimiento no sólo por las necesidades intrínsecas de seguridad, pues digo, la complejidad que nos ha dado todos estos años o estos dos últimos años el tema de la pandemia, pues definitivamente han hecho que la seguridad ya sea un elemento mínimo necesario para cualquier institución, pero yendo más allá de sólo el resguardo de las instalaciones físicas y de la protección de activos, creo que los sistemas de seguridad se van a empezar a integrar con plataformas administrativas, con plataformas de producción, con plataformas de automatización que van a permitir que las empresas puedan empezar a tomar decisiones a partir de la generación de información que se va a poder extraer de todos los sistemas de seguridad. Inclusive yo visualizo que vamos a poder llegar a crear modelos predictivos gracias al análisis de todo lo que vamos a estar creando de datos con plataformas de inteligencia artificial, con plataformas de deep learning, con todo el procesamiento que ahora se puede tener gracias a la integración de los sistemas de seguridad dentro de una plataforma unificada en la red. ¿Cómo definiría CONNECT? Principalmente como pasión, somos apasionados de lo que hacemos, nos encanta lo que hacemos, vivimos de la tecnología, vivimos de la seguridad, entonces para nosotros es muy natural el poder estar trabajando proyectos de seguridad. También nos encanta estar siempre en retos, en procesos de innovación, todo el tiempo estamos buscando qué hacer de nuevo, cómo podemos hacer que con la tecnología que tenemos empezar a integrar distintas cosas y darle al cliente siempre lo mejor. Otra forma también que tiene CONNECT muy marcada es el tema del acompañamiento y de la creación conjunta. Nos encanta hacer los proyectos de la mano de los clientes, no solo llegar y decir esto es lo que necesitas o esto es lo que te proponemos, sino poder ir junto con el cliente que es experto en sus procesos internos para crear una solución única, una solución que el cliente pueda aprovechar mucho más allá de solamente darle tecnología ya, sino que él también pueda visualizar hacia dónde quiere llegar, darle un acompañamiento prácticamente uno al lado de otro para poderle definir, o mejor dicho que él nos diga hacia dónde quiere llegar y entonces poderlo llevar en ese camino y en ese proceso con nuestra tecnología y con nuestra experiencia hacia lo que él quiere lograr dentro de su empresa. Por eso es que acompañamiento también sería una parte importante dentro de CONNECT. Y la otra pues es que tenemos siempre un gusto total por la tecnología, por la innovación, por todo lo que está saliendo al mercado. Nos encanta estar al pendiente de lo que está sucediendo y nos encanta estar aprendiendo. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Yo personalmente todo el tiempo estoy buscando cursos, estoy buscando desarrollo, estoy buscando certificaciones, porque siempre me encanta estar aprendiendo, me encanta estar conociendo cosas nuevas. Y creo que eso es lo que nos ha llevado a lograr lo que tenemos ahora como plataforma de consultoría para darle a nuestros clientes siempre la mejor solución y lo que va a necesitar y no lo que necesariamente a lo mejor está en el mercado ahorita.